Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces un regalo? ¿Cuál es el total de dos de cinco? ¿Cuál es el mismo? ¿Y a veces tú le dices, no va a ser igual? ¿Qué juega? ¿Eso? ¿Y a tu más límites? ¿A mí me tomas algo a mi estilo? ¿Para la leyenda? ¿Para la leyenda? ¿Para la carrera? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es una señora? ¿Es una señora? ¿Es una señora? ¡Es una señora! ¿Y ya de mi rigor? ¿Por qué puse ahí? ¿Cómo estás? Primero, salúdame. ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? A mi hermano. ¿Qué andabas cobrando? A mi hermano. Bien. Sí, ya me enseñó a Monti. ¿Por qué puse el portoncito? ¿Y ya no pude pasar? Porque yo ayer lo vi. Válgame. No, y luego... Ya se lo estamos usando la lavadora. ¿Sí lo están usando? Sí. ¿Cómo ha funcionado? Bien, se compró una adhesión larga para sacarlo para cuero. ¿No le digo a su mamá? ¿De la extensión? El tinaco. ¿Y ese tinaco quién lo...? Ella le dijo que pidieron un tinaco. ¿A Monti? ¿Y lo pidió? Sí, de la misma era. A nosotros me pidieron que era que le iniciara y la cruz y nomás. ¿Y quién te lo trajo? Este es Galindo. ¡Qué bueno, hijo! Felicidades. Un aplauso a Galindo. Felicidades. Me da gusto. Me da gusto. Me da gusto que el... Galindo, los que no conocen a Galindo. Mucha gente no lo conoce, me imagino. Es el presidente de aquí, ¿verdad? Sí. Es el presidente seccional. Y le dijiste gracias. Sí, gracias. ¡Eso! Eso. ¿Qué me diga, Galindo? El hija, el hija, el hija, el hija, el hija, el hija, el hija que se lo dio con un tinaco. O lo votamos. Por ellos. ¿Y luego qué te dijo? Ah, güey. Y de volada y tal tinaco. ¡Ja, ja, ja! Es que lo estaban haciendo males. ¿Pero y si tiraba el tinaco? Estaba tirando un poquito para ya no tirar. ¿De dónde estaba tirando? De acá. Estaba con mi hermano. Tiene el que está aquí con la pinta. Ah, ok. De la conexión. Sí. Y luego de aquí. También estaba tirando más que ya no tiran. Ahí tengo una estalita, yo te digo. ¿Ahí dices qué? Tengo una estalita ahí para hacerle una... 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 Un tarjetito para que... Para que ya no le doy agua y hago... Ah, lo vas a poner más alto. Sí. Ah, ahora le he hecho. Acá yo... Acá me decía a Daniel que me pusiera para el baño, pues no. No conozco ya como para el agua. ¿Pero pues el baño sí lo usan o no lo usan? Sí, sí lo usamos. ¿Pero sí tiene agua y todo? No. Sí, sí no hay y lo bañé no hay. ¿Le echas lumbra ese para bañarse? Sí. Y a mí ese no, porque... Está calentita más el agua y la manga ahí. Se va a tomarse un rosorajón porque mañana vamos para la manga. Ándale. Hay que pasar la manga. A pasear, no. A pasearse, qué bárbaro, qué bribón. Mirá, mi hijo. Ayer... O sea, ya estaba... No crearon nada en medio de hora. Y... Ustedes son muy sacados. O sea, trabaja en medio de turno. Sí, hijo. Ay, le dije yo, porque el que cree uno... Dios es el que manda. Cristo. Y todo como esta mañana. Pero también hay que trabajar en el... O sea, hay patrones ahí también, mi hijo, en el trabajo. No, ya esta mañana se trabajó en medio. ¿Trabajaron en medio día? Sí. ¿Y ya les dieron vacaciones o qué? Ya. ¿Ya andan así de vacaciones? Para abajo. ¿Para abajo de quién? Para abajo. Para abajo. ¿Y? ¿Cómo no? ¿Está enchugado, mijo? Sí, me han dado ya. Se quedó enchugado. Está malita, me abuelita, pero está bien. ¿Y ahí ya también la tenía arraqueada? Sí, la estoy viendo muy chico pelada. Oiga, y ya que dice como estuvo ya. ¿Qué? Le puso otro larguito para allá. ¿Le pusiste todavía otro? Sí, otro larguito. Sí, porque la vez pasada que viene tenía tubos nuevos. Que tú era que me estaba agobando menos la edad, mira. Ajá. Y después otro, mi hijo me dijo, compro otro larguito y después otro larguito para allá. Y sí. ¿Y a Montse no le pusiste un larguito? ¿No, hija? ¿Qué te lo vas a sentir como hija? ¿Está enojada? ¿Está enojada, mi hijo? ¿Está enojada, mi hijo? Hay mucha risa. ¿Ya comiste, Montse? Ya. ¿Qué comiste? ¿Y tuyo? ¿También? ¿Sí comiste? ¿Qué comiste? Mi colito. Andale, ¿con chile? Claro, sin chile no sale el rico, ¿verdad? ¿No, hija? Bueno. ¿Puedes venir a saludar, mi hijo? ¿Está bien? Ya tengo un niño rico. ¿Sabes que tengo mucho trabajo, hijo? Sí. Tengo mucho trabajo allá en Cuauhtémoc, por eso no había venido. Bueno, ¿y eso qué tanto hace que vine? No hace tanto. ¿No hace tanto? Yo traje la lavadora. ¿Cuándo traje la lavadora? ¿Sí la han estado usando? Sí. Sí. La hacemos para afuera. Oye, yo digo, la van a ver la ruedita, porque hay dos que se salen, y decimos que estamos con el alambito, así. ¿Pero si no la levantas, no se sale? No, no, la levantamos, nomás la vamos robando, y se sale. ¿Y no le amarraste el alambrito? No, lo vamos a amarrar. ¿Sí? Sí. Pues es que ya es para que se lo veas amarrado, mi hijo. ¿Qué no? Tiene una chancita, hay que amarrarle, ¿por qué? Para que no se vayan a perder. ¿Ya? ¿Y qué tal el trabajo? ¿Qué? ¿Mucho trabajo? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Ah? Para que no, no, está ahí. Bueno, justo con ese pedo, no cortó otra vez y mira. Como te lo ganaste que venían ustedes. Te lo cortaste. No te veía cosito y ahora, mira, otra vez. Pues es que ese día que vinimos exactamente andabas cortando, ¿te lo te acuerdas? Sí. ¿Y a Montse no se lo han cortado? No lo he cortado ahora. Hay que cortártelo, ¿no, mi hija? Diga Montse Hay que cortártelo ¿Para qué? Oye, ¿hasta cuándo vuelves a trabajar? Hasta lunes Ándale, vacaciones largas, ¿no, mi hijo? Eso está excelente Bueno, saludos, Chiu Saludos Mándale besos a las feras de Montse Ay, tú también tienes fans, Chiu, ¿eh? Tú también Ay, el Chiu, qué guapo, dicen Y la chica, se fue al Chiu ¿Dónde te dieron las mujeres? La de allá, el coño, la que te dieron El dinero, la otra vez, que estaba mala Y este ¿A qué les quiero? Creo que te cuidaron mucho ¿Con la cuidarilla? Creo que les quejeron pastillas también las mujeres ¿Y cuáles mujeres? No, de las locas, de grandes ¿De casarán? ¿Te sacan pastillas? No, de las locas Sí Tú viene a decirse bien Ah, órale, qué bueno Y era un cariño No me acabo Estaba Se venía una señora Y ya no vengo Le llamó el camión Órale Va a llegar nuestro camino ¿A quiénes eran el camión? A una señora Que era de madera Ah, ok, ok Dije, hola Que no quiero que se me haga Deña la mesa En hielo Hola Pállese ¿Hasta madera la mandaste? Sí Qué bárbaro Bueno ¿Y no le vas a decir nada A tus fans? ¿Ah? A tus fans ¿No le vas a decir nada? ¿A qué? A las personas que te ven En los videos Digo que ya tienen mujeres Que son Que me dicen Oye, Shu, qué guapo Y qué trabajador Y qué Dile a Monse Que si se descuida Se lo voy a quitar Dicen ¿Qué, mija? Chéquense ¿Están tontas? Te digo Bueno Adiós, Monse Adiós, Shu Adiós 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 Adiós